¿Por qué esperar 40 minutos para que llegue la pizza? Mejor prepárala en 10. Vas a necesitar tortillas de harina de preferencia integral, salsa que ya viene lista para la pizza, un poco de orégano y tus ingredientes favoritos. Elige algún vegetal porque la fibra nunca está de más. Queso y enrolla muy bien. Corta este rollo por la mitad y después cada mitad por la mitad. Colócalo en un recipiente redondo y más queso. Ahora así de sencillo te lo llevas a la freidora de aire a 200 grados centígrados por 10 minutos o hasta que el queso esté bien gratinado. También puedes hacerlo en un horno eléctrico. Una idea súper fácil para una cena ligera o acompañar la peli. También puede servir como un lunch y es muy fácil de llevar.